La Plaza de Toros, que es un tema que de repente habían dicho que ya no servía, que había que demolerla, que se iba a caer en pedazos, que incluso iban hasta a vender como souvenirs los pedacitos de la Plaza de Toros. ¿Cómo está realmente el coso taurino en Villervosa? Fíjate que la Plaza de Toros, bueno siempre lo dijimos, las estructuras de concreto son tan nobles, que te aguantan, te viven el día, el tiempo que tú quieras en razón del mantenimiento que les das. En ese sentido nosotros cuando hablaron ellos de que había que demolerla porque tenía una falla estructural, nunca lo creímos, no tuvimos acceso a los dictámenes, pero no lo creímos, lo platicamos con algunos estructuristas, la observamos de manera exterior y bueno hoy pudimos ya accesar a la plaza, revisarla, se le hizo el dictamen a fondo, inclusive le metimos cargas vivas a la plaza para probarla con exactitud, 350 kilos por metro cuadrado, no tiene ningún problema, hay que si quieres reforzarla un poquito para ponerla de acuerdo a las especificaciones que trae el reglamento de construcción vigente porque la Plaza de Toros se hizo a principios de los años 80, entonces bueno habrá que ponerla de acuerdo en eso, pero es mínimo el gasto que hay que hacer, lo que sí es significativo es el abandono que se tiene y hay algo que vale la pena resaltar, o sea la Plaza de Toros es una instalación que cuantifica de manera importante para la calificación de la urbanidad de una ciudad. ¿Tiene Plaza de Toros o no tiene Plaza de Toros? Así como los hoteles 5 estrellas o no 5 estrellas, la Plaza de Toros. Vale la pena yo creo ponerla en condiciones, por ahí el gobernador está explorando algunas alternativas en razón de que pueda operarla la iniciativa privada pero con fines benéficos para el proyecto que él tiene considerado, yo creo que en ese sentido se va a tomar una buena decisión que seguramente sin duda será del agrado a los tabasqueños, lo que sí es importante resaltar es que la Plaza de Toros está en condiciones y que se puede utilizar perfectamente el día de hoy. Y por ejemplo la iniciativa privada ¿podría invertirle al arreglo de la plaza? Por supuesto, hay que techarla para ponerla en condiciones y que nos sirva para todo tipo de espectáculos. Me suena como el lienzo charro que lo vi techadito, ¿así quedaría? Yo creo que más bonito, sinceramente no me agrada mucho pero bueno, yo creo que puede quedar mejor. Oiga, el Parque Tabasco ¿listo para la feria? Fíjate que en el caso del Parque Tabasco y de todas las obras que estamos desarrollando ahorita en el Estado, también tomando muy en cuenta las instrucciones del señor gobernador porque son cosas en las que coincidimos plenamente en convicciones con él, de promover a cabalidad la transparencia en el manejo de los recursos del Estado. En ese sentido diseñamos en conjunto con los órganos y con las entidades involucradas en el tema un esquema para la contratación que no es nuevo pero finalmente son experiencias que se capitalizan para la asignación de las obras. En el Parque Tabasco participaron en los concursos 180 empresas, salieron beneficiadas 34, repartimos el dinero mucho, las necesidades son enormes hoy en el sector de la construcción en el Estado y la idea es reactivar la economía de las empresas pero hacerlo de manera muy transparente. Por primera vez en la historia del gobierno del Estado de Tabasco y de la Cámara de la Construcción del Estado, se le quitó las facultades al funcionario público para elegir a quienes debía invitar a los concursos y se le dejó esa decisión al constructor para decidir a qué concurso quería participar y esa medida la vamos a implementar en toda la obra de lo que sean concursos simplificados en el gobierno del Estado. Queremos pedirle al gobierno federal que nos apoye pero tenemos que demostrarle que nosotros estamos dando también y estamos garantizando la transparencia y la efectividad de las obras. Oye, todas esas constructoras a las que se les debía y que de repente su procedencia era medio sospechosa, ¿cómo van en este orden? Se están revisando todas las órdenes de pago que quedaron pendientes de trámite y las que proceden y están terminadas y concluidas debidamente se están pagando, no hay ningún problema en ese sentido. El gobierno, la actual administración nos está negando a reconocer lo que está debidamente documentado de la administración pasada, a pesar de todos los pesares. De las procedencias sospechosas. Yo te decía, mira, es muy importante porque el método de la asignación es antecedente histórico, no se había dado en Tabasco, se había dado en Pemex en alguna temporada, luego lo quitaron y ahorita lo estamos utilizando en la obra estatal, pero adicional y lo que yo quiero destacar aquí, las empresas tenían un programa de cuatro semanas y nos están entregando de manera anticipada, ya se empezaron a concluir las obras, cumplieron a satisfacción financiando al 100% la obra ellos. Porque todavía la dinámica de la obra, como eran obras muy pequeñas, no nos dio tiempo de concluir todo el papeleo para la tramitación de órdenes de pago, de anticipos y estimaciones. Comentábamos también por ahí, me preguntaba sobre los museos, cosa que a mí me dio en lo personal, digo, a pesar de las apariencias, me preocupa mucho la cultura. ¿Cómo que las apariencias? ¿Y usted cómo ha peleado por las tradiciones? Por supuesto que sí, pero bueno, hay quien piensa que la charrería no es cultura. No, como no, hombre. Entonces, vamos a… Pues no sabe de cultura. No sabe de charrería. El que piense así. No sabe de México. Exacto, exacto. Entonces, a mí me dio muchísimo coraje, muchísima tristeza ver en la situación en la que tenemos los tabasqueños los museos. Obviamente no es una responsabilidad directa de la sociedad, pero sí es una responsabilidad ciudadana de todos, exigir que esas instalaciones estén como debe ser para atender y puedan ser apreciadas por los turistas extranjeros. Y que las cuiden cuando vayan, porque las patean, tiran basura, ensucian, rayan. Adicional a eso, ¿no? También hay esa parte. El Museo La Venta y dos, tres eventos, dos, tres lugares, sitios que tenemos por ahí, son íconos internacionales del estado de Tabasco, de la ciudad de Villahermosa y el Museo La Venta literalmente se nos estaba cayendo, ¿no? Afortunadamente se lo comentábamos al señor gobernador, inmediatamente dio instrucciones para que se asignara el mantenimiento y la reparación del parque. Yo creo que lo tenemos que hacer con todos los museos, todos los museos están en esas circunstancias, un abandono total. Entonces, yo creo que ahí nos vamos a aplicar mucho porque hay fondos federales, hay algunos programas que nos pueden apoyar, pero lo que haya que poner por parte del estado, hay que ponerlo. ¿Cuál sería la magna obra de esta administración? Yo creo que por ahí el gobernador nos va a dar una sorpresa, yo no quisiera adelantar vísperas porque a lo mejor él trae algo mejor que lo nuestro, cosas que hemos platicado por supuesto con él, pero yo no tengo duda, no tengo duda y por eso estamos donde estamos de que Arturo Núñez va a ser un ícono en la historia de Tabasco.